Yo lo propongo de dos maneras. Una es, haciendo una escultura impresa en 3D, utilizando estas técnicas de todo esto digital que tenemos, imprimirlo en 3D, que bueno, tampoco sería una escultura para que estuviera dentro del ayuntamiento, aquí en algún sitio, no sé, no es un tamaño ahí enorme, quiero decir, no es una escultura de bronce que vamos a poner en medio de la plaza, porque no hay medios para eso. Y la otra es una pieza audiovisual que sería casi como un recorrido, ¿no?, por este pueblo, por este pueblo viejo y con estas personas ahí en relación, que sería pues una presentación un poco como ha estado contando Miquel también, como casi como estas últimas días de esta presentación, ¿no?, que eso un poco habrá que ver también técnicamente, pero mi idea es hacer algo que sea un poco inmersivo, incluso estuvimos hablando, estos son cosas que hay que solucionar técnicamente, no, pero estuvimos hablando igual que... Que sería bonito hacer algo en el túnel que tenéis ahí, ¿no?, pues proyectando igual en el túnel y un poco ese paseo por ese pueblo antiguo que lo podamos ver en este formato un poco de túnel que hay, bueno, tengo que pelear y un poco con la técnica, entonces... Con la técnica y el tráfico y todas estas cosas, entonces serían un poco esas dos maneras, ¿no? Una sería la proyección esta, que luego se podría crear una pieza audiovisual, y luego la escultura donde tenemos esta representación un poco de las nuevas generaciones en relación con el pueblo antiguo, ¿no? Y así hacemos como este vector que va un poco desde esas fotos antiguas que están encerradas en los cajones, bueno, encerradas, guardadas o lo que sea, a un poco este presente y este futuro que representan un poco los jóvenes con su... Oye, con su me quedo, me voy o me estoy o vivo aquí y trabajo allá o lo que sea, ¿no? Y a mí una de las partes que me interesaba también era estar con los jóvenes es un poco, bueno, pues esas partes también de trabajar y que decidan cómo se presentan, ¿no? Cómo se colocan y cómo representan, por así decirlo, su relación también con el pueblo.